Hoy, día 25 del mes de febrero, denunciamos desde acá de Palma Soriano que el opositor pacífico Giovanni Izaguirre Hernández se encuentra detenido en la policía de Palma Soriano. Los agentes denuncian a Giovanni Izaguirre por unos materiales de construcción de su casa, una tabla de Palma y uno frío viejo que consiguió para la reconstrucción de su casa que la tiene en mal estado. Sabemos que este no es el motivo de la detención de Giovanni Izaguirre. Que el mundo sepa que Giovanni está arbitrariamente detenido allí por ser opositor pacífico. Nosotros, los activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Palma Soriano, Cuba, nos personamos allí con el objetivo de saber de su situación. Fuimos votados de allí a la policía brutalmente y alcanzamos el conocimiento de de lejos porque no pudimos acercarnos porque la represión es mucha contra todos nosotros. El que está plantado en huelga de hambre fue encerrado allí, lo desnudaron, lo golpearon y nosotros estamos haciendo esta denuncia al mundo para que conozca la situación de este opositor pacífico. Responsabilizamos por la integridad física de nuestro hermano Giovanni Izaguirre Hernández, al jefe de la seguridad de Palma Bruno y al aparataje político y a la policía política de este pueblo de Palma Soriano y en especial a la dictadura de los cuatro por durante tiempo y años perseguir, golpear, hostigar a los opositores pacíficos que solo quieren libertad y democracia pacíficamente para Cuba. Reportó para ustedes Andrés Custiño Galán, segundo ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil en Palma Soriano.